tiempo. Ya me preguntaba yo porque, ¿verdad? Los choferes... Me preocupa el cobro de las guaguas con un 50% de capacidad y me dicen que lo van a cobrar doble. Así no se vale. Y nos damos cuenta de que ciertamente es un sector que cuando quiere paralizarse, se paraliza y el Estado no tiene control para... Ahora mismo no hay comunicación interurbana. Y yo se lo advertí. Es decir... Que comiencen a trabajar con una cantidad mínima y el gobierno que subsidie a la otra parte. Que subsidie a la otra parte. Porque es el costo que ha debido detener el gobierno y se lo estamos indicando a los candidatos. ¿Qué ha dado fulano? Mira. La fuerza del pueblo no califica para recibir fondos. Está participando por primera vez y es a partir de esta primera vez que tendrá un porcentaje como quede. Ahí se le va a tomar en cuenta. Es decir, para que no se preocupen con el tema de los cuartos. Para que se den cuenta que están usando el dinero del pueblo. Lo que se debe usar para compensar deuda. Lo que se debe usar para pagar suplidores. Lo que se debe usar para estabilizar la moneda del dólar. Está tirado a la calle porque eso es lo que queremos. Y que no tendrían la necesidad, Francis, de llevarle gas, de llevarle el pan, de llevarle salón. El gas le están regalando, pero el pueblo lo está pagando más caro con un petróleo que en la historia del petróleo está por el suelo. No ha sido, en ningún caso, este gobierno en los dos periodos no ha tenido que luchar con crisis. La crisis la ha creado el propio gobierno. Es decir, que estamos en una situación muy engorrosa de decisión para el 5 de julio. Yo quiero decirle que hoy es el día del medio ambiente. La cual, desde el año 72, inició en Estocolmo la Asamblea de Medio Ambiente. Ya en el 72 venía la humanidad preocupada por la situación de que el planeta Tierra, producto del avance de la industria y la emisión de gases y el uso de combustibles fósiles, que a pesar del COVID, que ha sido una mejoría momentánea, es lo que dicen, ha favorecido, pero es momentáneo porque ya se está dando cuenta que al reactivar la economía, la movilidad, esto está trayendo consigo sus perjuicios. Ahora bien, día del medio ambiente, alguien me envió esta foto, alguien envió esta foto, donde el que la cortó hace alegoría del tamaño del tronco, si se fijan, él se ve diminuto al lado del tronco, y para mí eso es más que un abuso y una falta de conciencia, porque un árbol de esa naturaleza, para ser un espacio que no tiene alrededor de ese bosque donde está, o de esa finca, de ese terreno, al lado de ese árbol, que para recuperarlo va a pasar cientos de años. Y hay una medida que casi dos metros de ancho tenía ese, que a la redonda debe ser más de seis metros. Ahora bien, lo que quiero que me pongan es el permiso del medio ambiente. Celebrando el medio ambiente, ahí está. En principio, uno culpa al ser humano, pero las autoridades están haciendo lo correcto. Están evaluando qué conviene al medio ambiente. Mírenla ahí. Y pagó para destruir esa vida boscosa. ¿Esto fue San Francisco de Macorís? Sí. Ahí está. ¿Qué es esto? Eso costó ciento cincuenta y siete pesos. Dice que paga. Dios mío. Pero debería, aquí debería haber gente presa por eso. Dios mío. ¿Quién lo firma? No, por eso hay que darle seguimiento al lunes. ¿Quién firma eso? ¿Tú sabes cuál fue la justificación de eso? ¿Cuál? Para darle, para quitarle la sombra al café que iba subiendo en su terreno. No, pero. Es decir, que estamos haciendo conuquismo aquí. Pero, pero vamos a ser sinceros. Ahí del nombre. Ahí dice, licenciado Eligio González, encargado del departamento provincial. Atención, Joani, departamento de prensa. Vamos a caer la traición, hombre. Terrible. Luna, vamos a darle seguimiento a esto. Ciento cincuenta y cuatro pesos costó un árbol. Ese árbol que cuesta cientos de años tenerlo de ese tamaño. Y qué bueno que la tierra le puedo demostrar y nos lo puede demostrar hoy día del medio ambiente. De las capacidades extraordinarias de reproducción, que ya ese no va a poder ser visto jamás exuberante. Día del medio ambiente. Qué pena. Y el lunes voy a hablar de los municipios nueva vez, porque lo que está pasando en los municipios es lo que yo digo, por lo cual se tratan a los municipios de la forma que el gobierno lo trata al momento de distribuir la riqueza. Francis, bueno, son las diez de la mañana.